bueno pues vamos a empezar con 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 3 day to year no y vamos a ver porque esta isla depara cosillas bastante guays como las calaveras de los personajes de 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 las super evoluciones así que estaría interesante farmearlas salen cada una en sus respectivas fases pero bueno en la primera fase nos vamos a encontrar es como una recapitulación de lo que ha pasado y ese tipo de cosas aquí salen los primeros de la primera isla de la infancia de luki vale esta en esta isla va a salir dadan es una isla super fácil vamos a hablar un poquito de dadan que no merece nada la pena es un slasher powerhouse psi 1844 de vida 703 de ataque y 151 de rc la habilidad de capitán bustea el ataque de los psi por 1.75 totalmente inútil y el especial reduce el silencio dos turnos también inútil porque hay personajes que hacen bastante mejor esto así que simplemente pues matarla y ya está es muy fácil es easy bro y ya está dadan se fue se fue a la puta así que no es la vida la vida la vida la vida la vida tiene 862 mil no es mucho pero bueno puede ser eso lo más difícil de la isla que tiene 862 mil de vida y es que matarla en varios turnos si no tienes burt si vas a saco como he ido yo pues no vas a tener especiales cargados pero bueno primera isla bueno primer primer es primer stage primer round o como se llame dadan superado es súper fácil pero bueno no sé era por tener todos los de la isla así que espero que os haya molado y un saludo chavales un saludo chavales